No quiero ser peyorizan, ni aidanizan Tengo el corazón hecho trizas, lluvia de Gaza, nieve de Suiza Me salen más novias caer en Hazard El ya te niza por pasar tiza, pero ya sabes si no pagas paliza Putas de Suecia, hachís de Ordicia, se benefician de mi franquicia Amnesia en Gays y más perro que Grecia Tu rap hace agua igual que Venecia Busco riqueza como la que tuvo el hijo bastardo de Lucrecia Os bajaré del carro a hostias para que viváis de la beneficencia Se requiere gran presencia de ánimo Lo siento aquí, no se aceptan sugerencias No vivimos de apariencias, veo a los echainas Vigilándome desde el Z Se llevan mi sonrisa y mi mejor peineta He traído opio de biendad Cálmate zorra, nunca serás Victoria Beckham Yo nunca seré David Guetta Pero aún así espero que disfruten de la beta Fumando hash, bebiendo absenta Aprendiendo a priorizar metas Llevo en los ojos Jeff Hasnid y Jay Sheva Un lobo en la luna, te con hierbabuena Hablando de los noventa como un gilipollas Tengo ofertas, te contrato en pesetas De Ketama a Sejra Reventando el Dacia Suena Cheva Sagwania Mi cuchillo aitor contra escorpiones Primo, no les veo las caras con los pasamontañas Mateo Chiris, pies Javidi Le cambia el iris de color Suena y rinchis Este hilo de voz como Una Thompson en el honor de los princhis Abrijos de pieles En un caballo de guerra, hermano Mis soldados me miran con respeto Como Francia y Lich Ramírez Aunque esté en una celda Bien, Javidi